La vida es una pregunta, la antivida es la respuesta. La ecuación antivida pertenece al cuarto mundo creado por Jack Kirby. La ecuación antivida es una fórmula matemática para el control total sobre las mentes sensibles y sapienses y es antivida porque si alguien posee un control absoluto sobre ti, no estás realmente vivo. Aquella fórmula demuestra que la vida no tiene sentido y que la existencia le debe de pertenecer a darse. Aquella ecuación se encuentra en un planeta primitivo llamado Tierra, así como lo dijo Steppenwolf en el Snyder Cut al tener esa revelación a través de las cajas madres. Supuestamente aquella ecuación lo posee un humano. Por eso Darcy tiene la obsesión tan grande y sus variadas invasiones a la Tierra. Y al parecer una teoría mía es que esta ecuación lo lleva a Superman, la razón que Darcy lo hace ver a sus amigos morir y sobre todo a su amor Lois, para así corrompirlo con la ecuación antivida y convertirlo en aquel Superman de la pesadilla de Batman. Como dato adicional, Mr. Miracle conoce la fórmula, pero es uno de los pocos con la fuerza de voluntad para no usarla. Volvemos a la fórmula y es esta. Soledad más alienación más temor más desesperación más autoestima. Entre burla, entre condenación, entre malentendido, por culpa, por error, por juicio. N igual a Y, donde Y es igual a esperanza y N a locura. Amor igual a mentira, vida igual a muerte, uno mismo igual al lado oscuro. Su uso se puede apreciar mejor en el cómic, en el evento de crisis final. ¿Cuáles son los defectos? Todo lo que ven o escuchan, la fórmula se convierte en el mismo Darkseid, estando bajo su propio control como siervos fieles. De esta forma, en los cómics, Darkseid controla a todos los humanos de la Tierra y a toda su creación. Por eso, Batman crea una arma con radión, elemento capaz de matar a los nuevos dioses. ¿Cómo se usa? Esta ecuación debe de ser escuchada o vista. Durante la crisis final, se crean unos cascos de la tecnología del sombrerero loco, convirtiéndose en los justificadores. Entre los justificadores fueron Green Arrow o Relámpago Negro. Pero otros héroes también fueron controlados en cascos como Mujer Maravilla, Batgooman, Katgooman y Gitana, convirtiéndose en la Nueva Furias, los héralos de la muerte de Darkseid. Se revela que Static Shock es inmune a la antivida y al final Wonder Woman rompe el control sobre la gente de la Tierra al unir el cuerpo de Darkseid con el lazo de la verdad. Y esto básicamente, en una siempre de palabras, es la ecuación antivida vista y escuchada en el Snarticat, en los cómics o en todo el universo de DC. Yo fui el chico maravilla, suscríbete para más contenido y amor a DC Comics y a los superhéroes variados, dame tu like como la cosa del pantano y nos vemos hasta una próxima película de DC o mundo geek. Bye mundo.